Cariñito de mi vida Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Y otro día te escribiré Para que se pase a mí Aunque yo me encuentre lejos Sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Para llevarte al altar Como no compré la vida Ruega mucho adiós por mí No me vayas a olvidar Si en el día que muera yo Solo quiero que me guardes Tu toalla en tu corazón Cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no te haré de volver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Y otro día te escribiré Para que se pase a mí Aunque yo me encuentre lejos Sentirás que estoy aquí Música Música Música